¡Hola, hola! ¡Vuelve el fútbol y donde haya fútbol! ¡Que se quite el agua y lao! Aquí estamos la May González, acabando de aclararnos la voz con agua del Carmen. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Ya está en el campo Sosuna, que tendrá como rival al Real Valladolid. Hola Manolo, hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Paco lleva en el peor registro en casa de todo el campeonato y es que parece que tiemblen cada vez que juegan en su estadio. Todos los equipos quieren venir aquí Manolo porque parece que te regalen los puntos. Esta es la alineación del equipo de casa como ven en sus pantallas. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. ¡Atención porque Ruiz ya conoce el once del cuadro pucelano! Pues mira Paco, aquí tienen la sorpresita porque ellos también han decidido salir al campo con un 4-4-2 tradicional. Es uno de los sistemas más usados en la historia del fútbol ahora y siempre Manolo. ¡Esperemos que nos venden en un gran espectáculo cuando el balón ya está en juego! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡Iñigo Pérez! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Pase peligroso! ¡El esférico va a la zona de gol! ¡Nada! ¡Al final no encuentra ningún compañero! ¡Un al! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Nacho! ¡Rubén Alcará! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Centro directo al área! ¡El centro no ha sido bueno! ¡Golpea en el defensor! ¡Sergi Guardiola! ¡Va desviado! ¡Va desviado a el polo! ¡Va desviado a la zona! ¡Mete un balón en la zona de peligro! Desvía la pelota Intercepta el pase Pase que se adentra con mucho peligro Centro despejado y pasa el peligro Tony Villa Rubén Alcaraz Un al Sergi Guardiola Un al Oscar Plano Gol, 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 gol Gol, gol, madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata Y que lo digan, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante Pero qué balón ha puesto para el recuerdo Un pase espectacular que su compañero no ha desaprovechado Para hacer subir el tanto al marcador Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Íñigo Pérez Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Sergi Guardiola Pase a la zona de peligro Se queda con la pelota Buena acción defensiva Se mete para adentro Ojito que busca el gol Se hace con el balón Falla el pase y lo recupera el rival Ojito con ese pase Trata de robarla Eso es, córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Saca el córner Y balón al área Respiren tranquilos Que no ha pasado nada Para los despistados Un recordatorio de EA Sport El próximo encuentro de los locales Lo veremos en la Liga Santander Vaya despiste del porcero La que se puede armar Y salva el portero Antes lo había liado Y ahora mira Evita el gol Nadie es perfecto Manolo Y lo bueno es que ha sabido Recuperar la concentración Justo tras el error Intenta el pase bombeado Orellana El centro va hacia el segundo palo Nacho Que pongan el muro de Pink Floyd Un al No ha dudado en sacarse la pelota de encima Un al ¿Dónde se la ha quitado? Golpea la pelota Ha bloqueado justo delante de la portería Allá va la pelota buscando Alguien que da el remate Pase con mucho peligro El meta cumple con su deber Y detiene Zébalo Zébalo estaba bien colocado Y no ha tenido problemas para evitar el gol Córner bien sacado El peligro pasa momentáneamente Han enviado el balón a saque de esquina El balón vuela hacia el área Rubén Alcaraz Un al Sergi Guardiola Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Un combinado letal de fuerza y precisión En ese remate Y el balón entra pegado A la base del palo izquierdo Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador El pase no le sale como esperaba El pase es interceptado Y pierden el balón Sergi Guardiola A ver ese balón a la espalda En la zaga Qué cerca está el gol Le está saliendo un partido Que ni ensayado González Va con muchas ganas Así es Manolo Y se le ve inspirado No deja la defensa rival Ni a sol ni a sombra Lo está haciendo de lujo La verdad El portero no se anda con chiquitas Y mete los puños Como Cassius Clay Pase peligroso Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Un el Sergi Guardiola Muy bien Ha conseguido despejar Orellana Puede sacar un centro Falla por completo en el pase Íñigo Pérez El balón cambia de equipo Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Quedan tres minutos más Así que esto no ha terminado Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Íñigo Pérez Tony Villa El árbitro señala el final De la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Bueno Manolo Van ganando Así que poco más Se les puede pedir Ha sido una buena primera parte Con ocasiones Y con un fútbol más Que decente No deberían cambiar nada Para el segundo tiempo Así que Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Sergi Guardiola. El balón cambia de dueño. Nadie le cierra esa banda. Pase que se adentra con mucho peligro. Ojito con ese pase. Roberto Torres. Centro con peligro al área. Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. Juega el Valladolid. ¿Qué puedes comentarnos del encuentro, Paco? Se enfrentarán al Real Madrid en su siguiente encuentro de competición en la Liga Santander. Van a tener que sufrir para ganar Manolo, ya que su rival no le va a poner las cosas fáciles. La amenaza de la amarilla está en el aire. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Íñigo Pérez. Mete un balón en la zona de peligro. Tony Villa. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! O en balón a la zona de peligro. El Osasuna está jugando bien. Pensando en la remachuta puerta. Sin peligro. Está claro que no ha pegado bien al balón. Sergi Guardiola. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Pasa a la zona de peligro. Ese avance puede ser peligroso. Más solo que la una con ese centro. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! En el Valladolid va a haber un cambio. ¡Cuéntamelo, Andoñito! Pues el futbolista va... Dona ya el césped camino del banquillo, Manolo. Gracias por la información, Andoñito. Ya lo ven, se va a producir un relevo en el equipo. El entrenador no quiere arriesgarse a que lo expulsen y prefiere cambiarlo, me parece bien. No te alejes mucho por seis novedades, Antonio. ¡Vamos! 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 No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Hay algunos jugadores locales calentando. Puede que haya un cambio en el equipo. Gracias, Antonio. ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Bueno, van perdiendo. Y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Roberto Torres. Deja atrás al... ¡Adrián! ¡Ojo que sigue la pelota en juego! ¡A encarar la portería! ¡Roberto Torres! ¡Qué bonita filigrana! ¡El centro va al primer palo! ¡El centro no ha sido bueno! ¡Golpea en el defensor! ¡Rubén Alcará! ¡Unel! ¡Brasanac! ¡El colegiado deja que siga el juego! ¡El árbitro no pita nada! ¡La entrada ha sido correcta! Yo creo que la falta era clara, Paco. ¡Tarjeta amarilla! ¡La recupera decidió molestarle por la falta anterior! ¡Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya! ¡Y sale de la jugada con un mero aviso! ¡A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico, Manolo! ¡A partir de ahora va a tener que portarse como un mero aviso! estabas de fuera de juego colega antoñito anda saca de dudas a paquito bueno hermano este linier no sólo tiene vista de lince sino también un par de narices para anular un ataque tan peligroso y clavarlo que es la gracia gracias es antonio un cambio un tanto extraño porque estaba jugando bien haciendo un partido serio y no tiene nada nada que reprocharse orellana no se confundan cuánto queda ruiz justo diez minutitos faltan para excelente pasa el espacio orellana el balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima la superioridad hay que demostrarla en el marcador hoy venían con esa idea como los otros no reaccionan esto puede acabar en goleadas sólo estoy viendo un equipo sobre el terreno de juego envía perfectamente el balón a su compañero adrián brasana intercepta el pase rubén alcaraz acaba con el peligro pelotazo arriba le arrebató el cuero cuánto queda antonio ruiz y yo te digo como él cinco minutos por delante suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol gracias por la información antoñito uné garcía prueba el pase por alto el juez de línea visto fuera de juego el asasuna va a hacer un cambio y los detalles los tiene antonio y torres pues sí manolo y el entrador debe de querer arreglar las cosas en serio porque ha estado dándole muchas instrucciones al jugador que acaba de entrar gracias antonio tomamos nota y seguimos con la narración oscar plano orellana ese avance puede ser peligroso el cuero va al primer palo cuánto más se va a ampliar ruiz bueno pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más gracias antonio me gusta ese balón en profundidad que bien lo ha hecho ha mandado el cuero donde hace daños atención que el árbitro pita penalti el árbitro pita penalti y el público está que echa humo menudo palo para el equipo manolo gol 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 ha marcado el penalti debe ser gol 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 Yo creo que una victoria de esta manera tiene mucho mérito teniendo en cuenta cómo se le pusieron las cosas con la expulsión. El fútbol no es una ciencia exacta.